¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Mi casa y yo. Esta es de Tercer Cielo. Esta canción comienza en Sol mayor, Re con bajo de Fa sostenido, Mi menor, Re, Do y Re. Esta introducción va algo así, obviamente lo lleva la guitarra pero pueden hacer esos acordes en el piano, después la primera parte iría básicamente esas mismas notas. Entonces más o menos la estrofa comienza algo así. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esta tranquilidad que solo tú das. Luego va a Do, hace un Mi de paso para caer a Re. Luego un Sol con bajo de Si para caer a Do y otra vez Mi de paso para caer a Re. Más o menos esa parte va algo así. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Tadá. Luego comienza el coro, el coro comienza en Do, Re, Sol, Re con bajo de Fa sostenido y Mi menor. Luego hace de paso un Sol con bajo de Si para volver a repetir las mismas notas. Entonces más o menos el coro iría algo así. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Llenando cada corazón. Y otra vez la introducción. Luego la siguiente estrofa. Hola hermanos solo quiero interrumpir este vídeo para contarte que puedes suscribirte al canal. Esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo. Solo tienes que dar clic, suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo. Si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas. Muchos de ellos están por acá. Entonces tú puedes revisar a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay. Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí, le das por acá, escribes el tutorial que te interesa. Solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido. Entonces no olvides darle like a todos los vídeos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto. Ahora si continúa con el tutorial y no te olvides de darle like. Irían las mismas notas que les mostré la primera vez, solo cambié la letra. Entonces más o menos quedaría algo así. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, punto ajeno alrededor de todo ataque. Luego va otra vez. Lo que ya les mostré que sería el precoro. Vamos a hacerlo una vez más para terminar la canción. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te bucearemos, te adoraremos. Amén. 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 Amén.